Hola, mi nombre es Javier Alonso Arango Pardo y soy el vicerector del estudiante del Politécnico Gran Colombiano, su casa. Y quiero, primero que todo, saludar a todos nuestra comunidad de estudiantes que próximamente van a recibir el grado como profesional del Politécnico Gran Colombiano. Un abrazo muy especial y felicitaciones a ustedes y a toda su familia. Y quiero, dijéramos, llegar a cada uno de ustedes para aclarar algunos temas que se han presentado por las medidas que el Politécnico ha tomado para poder prevenir y contener lo que hoy pasa en Colombia y en el mundo entero, el COVID-19. Y una de las medidas que hemos tomado, también sujeto a las condiciones del país y a todas las indicaciones que salieron desde la Presidencia de la República y la Alcaldía Mayor de Bogotá, fue la cancelación de las ceremonias de grado para este primer semestre de 2020. Y quiero aclarar porque seguramente hay muchas dudas e inquietudes. Primero, queremos lamentar que hayamos tenido que tomar esta decisión para el Politécnico Gran Colombiano. Las ceremonias de graduaciones son actos muy importantes y que nos hacen muy felices. Este primer semestre teníamos 27 ceremonias de grado a nivel nacional. Estábamos muy felices y muy contentos de poder ir a muchas regiones para poder llevar los títulos a muchos colombianos que han confiado en el Politécnico Gran Colombiano. Entonces, para el Politécnico son ceremonias muy importantes y de gran valor. Y lo mismo para ustedes. Entendemos que para ustedes la ceremonia de grado también es fundamental. Entonces, por eso quiero aclarar cuál es nuestro proceder y hacia dónde vamos. Primero, les comentaba que la universidad, por cuestiones de país y por lo que está pasando, decidimos cancelar las ceremonias de grado. Esto no quiere decir que hemos cancelado el proceso de graduación de todos nuestros estudiantes. El proceso de graduación sigue. Lo mantenemos y lo garantizamos. Lo que ocurre es que ya no podemos hacer la ceremonia de grado, pero el proceso de graduación sigue. Y en la página y en el comunicado que hemos enviado a cada uno de ustedes y a toda la comunidad está la información respectiva. Y la quiero aclarar porque me parece importante que tengamos la información de manera directa. Primero, solamente hemos cancelado las ceremonias de grado. Segundo, mantenemos el proceso de graduación de todos nuestros estudiantes. Algunas preguntas que me han hecho. Si alguien de ustedes decide aplazar su grado y hacerlo en segundo semestre, la universidad hoy mismo les puede entregar un certificado diciendo que ustedes ya han terminado materias y que solamente les falta la ceremonia de grado. Si lo necesitan entregar a su empresa o a cualquier entidad que se lo esté requiriendo. Primero, el pago que los estudiantes hacen por el derecho de grado es por eso. El pago se hizo por el derecho de grado, no por la ceremonia. Y como les he dicho, el Politécnico sigue en su proceso de grado. No lo hemos terminado ni más faltaba, lo continuamos. Entonces, quiero aclarar eso. Por supuesto, sentimos mucho esta decisión, pero se nos sale de nuestras manos y tenemos que ser responsables y solidarios con el país y con el mundo. Y también para garantizar la seguridad de ustedes y de sus familias. Eso es todo. Espero que nos comprendan y que nos acompañen y que sigamos siendo solidarios con el país y con el mundo. Dios los bendiga. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.